Hola chicos, ¿cómo han estado? Y como ya vieron en el título, en esta oportunidad voy a dibujar a Dani Hoyos. Ella es otra youtuber artista y su canal está específicamente direccionado hacia el Centangle Art y hacia los mandalas. Hace bastante rato que quería hacer este dibujo, pero como sé que lleva mucho detalle, no lo había hecho porque no había encontrado el momento perfecto para sentarme con paz y tranquilidad a hacerlo. Y una de las cosas que más me gustó mientras hacía este dibujo es que cuando tú haces este tipo de arte, el Centangle Art, te desestresas, como que tu cerebro se tranquiliza, no piensa cosas que no debería de pensar, te ayuda a tener paz mental y eso fue una de las cosas que más me gustó mientras hacía este dibujo. Daniela en uno de sus videos habla sobre cómo el Centangle Art la ayudó a salir de un periodo oscuro de su vida o de una etapa de tristeza y de verdad que sí ayuda muchísimo. Entonces se los recomiendo si ustedes se sienten estresados, se sienten intranquilos, no se sienten bien, les recomiendo mucho hacer el Centangle Art porque, aunque no lo crean, yo nunca lo había practicado antes, pero sí se siente la diferencia cuando tú lo estás haciendo. Es como una sensación de paz y tranquilidad que invade tu mente, de verdad que se los recomiendo muchísimo que lo practiquen. Yo sigo con un poco de estrés mental por la situación que está ocurriendo en mi país, Venezuela. Me imagino que ustedes sabrán todo lo que está ocurriendo en el país. El gobierno está imponiendo una dictadura prácticamente y, bueno, no me gusta hablar de eso por aquí con ustedes porque es como lanzar negatividad. Pero este dibujo, hacerlo, hacer ese cabello, me ayudó a drenar un poco esa impaciencia y esa intranquilidad que tenía acumulada dentro de mi cuerpo. Aparte de que ya estoy en un nuevo departamento y estoy solo, estoy aquí, ya voy a poder trabajar para ustedes muchísimo más. Y bueno, chicos, vendrán nuevos dibujos muy pronto. Dejen en los comentarios que les gustaría que dibujara para el próximo dibujo. Creo que voy a hacer a Mateo cantando Allá Voy porque me lo han pedido demasiado, demasiado. Fíjense en los materiales que utilicé. Fueron los colores carandash para hacer el rostro, los marcadores Copic para hacer el cabello y utilicé estas acuarelas de Faber Castle que compré aquí en Argentina. De verdad, me parecen geniales. Hola chicos, miren, este fue el resultado final del dibujo. De verdad, me gustó muchísimo y espero que a Daniela también le guste. Traté de transmitir todo lo que su arte es y lo que ella es a través de este dibujo. Representar un poco su personalidad y la paz que ella siempre transmite a través de sus videos. Siempre es así, súper tierna y súper calmada, súper agradable. De verdad, se los recomiendo mucho que vayan a ver sus videos. Y bueno, si les gustó el video, por favor no olviden darle like. Me estaría ayudando muchísimo, de verdad que sí. Si estás suscrito...